yo quisiera saber porque cuando veníamos en el avión veníamos volando en el cielo claro pero no entiendo que no entiende donde estaba la gente que se murió que subió al cielo no yo quisiera ir al cielo pero la profesora no explica a mí me encanta la profesora estoy enamorado de ella y que les enseñó nada hoy vino con patalones un día le dije profesora usted me gusta no me gustan los niños yo le dije los editamos señor donoso saben por qué me gustan todos estos programas de humor por qué porque dejo a la gente reírse y es alegre gracias señor o noche por enseñarle la risa y yo el chano salió tú sabes cómo salió el chano no poeta bueno yo la poesía no me gusta mucho me saca la tierra me saca tierita vio lo que le enseñó el niño bueno tiene que aprender y cuando uno se muere vuela verdad yo me quiero volar chipi no eso no puede ser si yo si usted se muere yo me voy con usted no no yo no porque no mire chipi cuando uno se muere verdad el cuerpo humano cuando se muere bueno cuando está así como este ya que se van poniendo ya que se van diciendo pues y se muere entre siempre no hay una reencarnación hay gente que reencarga en otra cosa lalo por ejemplo antes era mujer y cuando reencarnó no se le quitó nunca la cuestión entonces no se sabe eso eso está comprobado en algunas cosas pero no vamos a hablar de eso la cuestión es que quien decide cuando se muere o no es dios y cuando la gente fallece yo dije que se muera fallece bueno cuando se muere lo que sube al cielo es el alma y usted no puede ir a ninguna parte porque sí porque porque es un muñeco y los muñecos no tienen alma no leo una mierda no somos nada señor kine si somos tranquilo pero no se nos sabe lo que te dice él si sabe no hombre míralo y si el nira está allá y no nos presta atención cuando tú y yo podemos hablar ya sabes cómo es eso porque no sabe que gracias a toda esta gente hermosa y a su risa nosotros con la risa de ellos se nos metió en el cuerto y donoso no sabe que le robamos un pedacito de alnael pero no se lo digas señor en hoyo no le puedo decir pero gracias a esta gente preciosa tenemos quien y yo un pedacito de cielo gracias ay tórtense bien y que ni no vuelva a estupir no no tórqui no puedes porque es cochino que ni yo ida no va a escupir tampoco un toquito no jajaja 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 Gracias por ver el video.